A la gente amiga, a quien le damos las muy buenas tardes, las invitamos a pasear por acá. A la ingeniera, perdón, contadora Claudia Gelir y contadora Cecilia Echegaray, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Bienvenidos al stand. Bueno, este lugar es de ustedes, tanto del Banco Santiago como de Tarjeta Sol. ¿Cómo se han preparado y qué es lo que le están mostrando a la gente hoy? Bueno, están representadas todas las empresas del grupo de servicios SIC, donde está el Banco, la Tarjeta, Hamburgo y todos los medios periodísticos, que somos un grupo de servicios. Y bueno, siempre presentes en todo lo que sea iniciativa y viendo y compartiendo también con nuestros colegas toda la importante exposición de Santiago, que realmente para nosotros siempre es un desafío, porque todos los días tratamos de pensar y ver qué más vamos a crear, en qué más vamos a crecer en servicios, como hace muy poquito, hace un mes hemos abierto una nueva sucursal de Tarjeta Sol y de Sol Pago en el paseo de compra de Plaza Mayor, frente a Plaza Libertad, donde sabe que todos los usuarios de Tarjeta Sol pueden hacer todos sus adelantos en efectivo, sacar sus resúmenes, pedir sus márgenes y a su vez también tener sol pago, pagar todos los impuestos y servicios, aparte de todos los canales electrónicos que la contadora ya le va a contar. Justamente lo van con Santiago también mostrando su parte, su crecimiento, lo que viene ofreciendo también a los santianos. Así es, una vez más, acompañando a la comunidad y apoyando esta muestra y esta exposición, y como siempre, como decía la contadora también, en el proceso de mejora continua, de mejorar nuestra oferta de servicios y todos los productos para todos nuestros clientes santiagueños, estamos con la oferta de crediticia que el cliente que cobra sus saberes en el Banco Santiago del Estero puede acceder a un préstamo que ya está preotorgado y precalificado directamente accediendo con su clave de home banking o en el cajero automático, con lo cual es de obtención inmediata, de acreditación inmediata, mucho más rápido, sin pérdida de tiempo, sin tener que esperar por ahí en la atención humana, e incluso con tasas altamente competitivas y un producto muy competitivo en todo el mercado financiero. Estamos en condiciones de invitar a la gente que se llegue aquí al nuevo tecnológico dentro de los stands de este grupo de medios y de empresas de servicios del grupo IC para evacuar cualquier duda e incluso ofrecer todo lo que a su vez ofrecen estas empresas. Así es, tenemos toda la folletería a disposición de los clientes, están los asesores comerciales permanentemente evacuando todas las dudas de nuestros clientes, así que los invitamos a un show, un patio de comida, o sea, la verdad que el cliente debe acompañar todo el esfuerzo que hacen todas las empresas, no solo del grupo, sino también todo el empresariado santiagueño, el esfuerzo que hace para estar hoy aquí. Los esperamos para asesorarlos, para darles la bienvenida y por ahí alguna que otra sorpresita dentro de lo que el grupo siempre está preparando y dispuesto, como una vez más apostamos a la actividad y a devolver a la comunidad a través de todos los servicios, podemos anunciarles el gran sorteo del año como venimos haciendo todos los años entre Banco Santiago y Tarjeta Sol, del sorteo de dos millones y medio de pesos en fin de año. Una gran noticia. Una gran noticia. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por estar.